Parece mentira que no quede nada Del bello romance que un día nos unió Tanto juramento y tantas palabras Tantas ilusiones que me hice yo Parece mentira que no quede nada De aquellas caricias ardientes de amor Pero una mentira, pero una mentira Separa dos vidas y todo acabó Pero una mentira, pero una mentira Separa dos vidas y todo acabó Con mentiras producto del malo Por tu culpa todo se acabó Tu mentira es un gran pecado Te mentiste, te mentiste Y pusiste fin a nuestro amor Parece mentira que siendo tan mío Que ibas entregado en los brazos de aquella Con tanto entusiasmo que había en nuestras vidas Que ni iba a pensar que me fueras infiel Parece mentira que ya no te piense Que ya no te esperé como lo hice ayer Que ya no recuerde Que ya no recuerde la última vez que tus labios besé Que ya no recuerde Que ya no recuerde la última vez que tus labios besé Me mentiste, me mentiste Con mentiras producto del malo Me mentiste, me mentiste Por tu culpa todo se acabó Me mentiste, me mentiste Tu mentira es un gran pecado Me mentiste, me mentiste Y pusiste al final nuestro amor Por mentiroso, por traicionero Por ventajoso, no vuelvas, por Dios no vuelvas Por mentiroso, por traicionero Por ventajoso, no vuelvas, por Dios no vuelvas Escucha esto Dice el castillero Gózalo 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 Vá para fin Como ya cayó la noche, voy a ver a mi morena Para invitarla a una fiesta, para que olvide sus penas El ritmo que está sonando, retumba mucha candela Que linda te ves mi nena, moviendo esas caderas Baila cumbia, sonidero, baila cumbia, va a bailar Baila cumbia, mi lamento, baila cumbia, buena es la Su cuerpo es como una diosa, el vibe de las palmeras Ya se me gana una rosa, cortada en la primavera El ritmo que está sonando, retumba mucha candela Que linda te ves mi nena, moviendo esas caderas Baila cumbia, sonidero, baila cumbia, va a bailar Baila cumbia, mi lamento, baila cumbia, buena es la Baila cumbia, mi lamento, baila cumbia, va a bailar Baila cumbia, sonidero, baila cumbia, va a bailar Baila cumbia, mi lamento, baila cumbia, buena es la Música Estaba yo en una fiesta y de pronto miro llegar A una linda morena, roja, 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 roja Cuando todo estaba listo la orquesta empezó a tocar La gente le tocó una rueda y ya se empezó a beñar Mueve muy bien las cinturas y las caderas también Le pone candela pura de la cabeza a los pies Me dejó con la boca abierta, es un modo de bailar Y con ese movimiento a mi se me empezó a parar Se me empezó a parar, se me empezó a parar Se me empezó a parar el corazón Se me empezó a parar Se me empezó a parar, se me empezó a parar, se me empezó a parar el corazón, se me empezó a parar Estaba yo en una tienda y de pronto vio llegar, a una linda morena con un guante de pintura Cuando todo estaba listo la orquesta empezó a tocar, la gente le hizo una rueda y ella se empezó a rodear Mueve muy bien la cintura y la cadera también, le pone candela pura de la cabeza a los pies Me dejó con la boca abierta con su modo de bailar y con ese movimiento a mi se me empezó a parar Se me empezó a parar, se me empezó a parar, se me empezó a parar el corazón, se me empezó a parar Se me empezó a parar, se me empezó a parar, se me empezó a parar el corazón, se me empezó a parar Gonzalo Bate y Carlitos Bolán Se me empezó a parar 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 El corazón se me empezó a parar Es que yo nunca me lo esperaba Que este amor pronto se acabara Y solo por una traición tuya Ay pero quien se lo imaginara Si decías que me querías Si decías que me adorabas Y amor eterno tu me jurabas Pero conmigo solo jugabas Ahora solo vivo muy triste Y sufriendo por lo que me hiciste Maldita mujer traidora Maldita siempre maldita Porque con otro tu me engañaste Porque conmigo solo jugaste Maldita mujer traidora Maldita mujer traidora 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 Jugández con mis sentimientos Traidora Traidora Traicionaste en mi corazón Traidora Traidora Pero pronto vas a pagar Traidora Traidora Traicionaste en mi corazón Ahora solo vivo muy triste Y sufriendo por lo que me hiciste Maldita mujer traidora Maldita siempre maldita Porque con otro tu me engañaste Porque conmigo solo jugaste Maldita mujer traidora Maldita mujer traidora 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 Jugaste con mis sentimientos Traidora Traidora Traicionaste en mi corazón Traidora Traidora Escucha esto Takeshi Maldita mujer traidora figure traidora Tra água Traidora Traidora Jugaste con mis sentimientos, traicionaste mi corazón Pero cuando vas a pagar, traicionaste mi corazón Y a gozar la cumbia, con patas, con patas nuevas, con su nueva proyección Oye, negro ponte bello, porque esta linda noche vamos todos a bailar Un ritmo que es muy sabroso y que hoy en día a todos nos hace vibrar Ya se baila y en la costa, en Colombia y en la capital Es el ritmo de la cumbia que ahora a mí me hace bailar Oye, negro ponte bello, porque esta linda noche vamos todos a bailar Un ritmo que es muy sabroso y que hoy en día a todos nos hace vibrar Ya se baila y en la costa, en Colombia y en la capital Es el ritmo de la cumbia que ahora a mí me hace bailar ¡Qué bonito es! El ritmo de la cumbia Rico pa' gozar El ritmo de la cumbia Que sabe esto es El ritmo de la cumbia Nos hace vibrar El ritmo de la cumbia Rico, rico Y esto se baila en la costa Ruperto Ferrer Ruperto Ferrer Que bonito es El ritmo de la cumbia Rico pa' gozar El ritmo de la cumbia Que sabroso es El ritmo de la cumbia Los hace vibrar Los hace vibrar El ritmo de la cumbia Música 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 Ayer te vi con ella De la mano Y me aguanté las ganas de llorar Me di la media vuelta Y corrí sin rumbo fijo Tal vez buscando un sitio Donde no me veas llorar Música Ayer te vi con ella Abrazado Y dentro de mi Todo se derrumbó Música Mis ilusiones y sueños Se fueron muriendo Música Y todo solo por tu maldita traición Y con tu maldita traición Maldita traición Destruí de mi vida Lástimas de mi alma Mi corazón Y todo mi amor Y con tu maldita traición Maldita traición Más de mis ilusiones Como si hubieras clavado Voy al en el fondo De mi corazón Música Ayer te vi con ella Abrazado Abrazado Y dentro de mi Todo se derrumbó Música Mis ilusiones y sueños Se fueron muriendo Música Y todo solo por tu maldita traición Y con tu maldita traición Maldita traición Destruí de mi vida Lástimas de mi alma Mi corazón Y todo mi amor Y con tu maldita traición Maldita traición Más de mis ilusiones Como si hubieras clavado Voy al en el fondo De mi corazón Música 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 Ahora que te encontré Pude notar en tu mirada Que el cariño Que el cariño que me dabas Ya pertenece a ella Yo Que creí que este amor No acabaría Que tonta fui mi amor Al confiar en tus mentiras Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Música Música Ahora que te encontré Pude notar en tu mirada Que el cariño que me dabas Ya pertenece a ella Yo Que creí que este amor No acabaría Que tonta Que tonta fui mi amor Al confiar en tus mentiras Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Música 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 Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Heridas Tan solo quedan heridas Que sangran al recordarte Noche a noche Mi vida Música 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 Y esto va Para todos los solideros De México Música 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 Prohibido amor Mi prohibido amor Mi prohibido amor Mi prohibido amor Es mucha razón Yo te quiero Por mi corazón Yo te amo Prohibido amor Mi prohibido amor Prohibido amor Mi prohibido amor Es mucha razón Yo te quiero Por mi corazón Yo te amo Prohibido No te olvido Escondido Te llevaré siempre conmigo Cuando lo que mi corazón Prohibido, nunca sabremos hasta cuándo Mi corazón te sigue amando Y yo contigo en mi razón Y no lo saben mis amigos Nadie sospecha que es contigo Solo tú y yo somos testigos Hacia lo grande de este amor Por lo mucho que yo te quiero Tú siempre serás lo primero Que no me dejes pido al cielo Tú eres mi verdadero amor Amor Yo te quiero Yo te amo Mi prohibido amor Mi prohibido amor Mi prohibido amor Escucha la razón Yo te quiero Yo te amo Y por siempre serás tú Mi prohibido amor Mi prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor, prohibido amor, mi prohibido amor, escucha la razón, yo te quiero, por el corazón, yo te amo Prohibido amor, mi prohibido amor, prohibido amor, escucha la razón, yo te quiero, por el corazón, yo te amo Una noche más estoy contigo amor para decirte que yo te quiero Una noche más estoy contigo amor para explicarte que por ti me muero Que no puedo olvidar los momentos que pasamos juntos nosotros Que mi vida no tiene sentido amor si no llegamos a una solución Una noche más estoy contigo amor para decirte que yo te quiero Una noche más estoy contigo amor para explicarte que por ti me muero Que no puedo olvidar los momentos que pasamos juntos nosotros Que mi vida no tiene sentido amor si no llegamos a una solución Y es que solo tú le das sentido a mi vida No sé por qué No sé por qué No sé por qué de ti me enamoré Mi corazón Mi corazón Estás sufriendo por no tener tu amor Música Anoche yo fui a un baile acompañada de mi galán Bailamos toda, toda la noche, bailamos tanto sin descansar Bailamos rumba, bailamos cumbia, un buen merengue y un buen danzón Y cuando todo estaba en ambiente, le echó una rica copa de ron Y cuando el baile terminó, nos retiramos del salón Y rumbo pa' la casita, mi galán me paró Me llevó a lo oscurito, ya lo oído él me habló Y con sus grandes manitas, la virgencita él me quitó Me quitó la virgencita y sola me dejó Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita y sola me dejó Bailamos cumbia, bailamos rumba, un buen merengue y un buen danzón Y cuando todo estaba en ambiente, le echó una rica copa de ron Y cuando el baile terminó, nos retiramos del salón Y rumbo pa' la casita, mi galán me paró Me llevó a lo oscurito, ya lo oído él me habló Y con sus grandes manitas, la virgencita él me quitó Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita y sola me dejó Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita y sola me dejó Y esto es para que la goces Mi pequeña dulce La mequita la virgencita Me quita la virgencita Y sola me dejó Me quita la virgencita Me quita la virgencita Y sola me dejó Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ay, no llores cumbia por ese mal proceder Y un saludo para la gente de Quilatitlá, Maracruz, del barrio de la Soledad La bella que es la cumbia por su bonita actuación La bella que es la cumbia por su bonita actuación Pero muchos quieren abusar de su belleza Porque la quieren convertir en rock and roll Si la cumbia es cumbia por naturaleza Porque la quieren convertir en rock and roll Si la cumbia es cumbia por naturaleza Ay, no llores cumbia por esa agresividad